¡Pase! Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vos sos Siné? Sí. Yo soy Carolina. Vine a hablar con vos. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿De qué? Mi mamá murió hace poco y yo quedé huérfana. Ay, querida, lo lamento mucho, pero acá en el hogar estamos completos. No podemos recibir más huérfanas, ¿sabés? No, no. Yo no vine para entrar en este hogar. Yo vine porque... vos sos mi hermana. Pero, nena, ¿qué estás diciendo? Es verdad. Mirá, tengo pruebas. Somos hermanas. Mirá, mirá. A mí no me interesa ver esto ni tener ningún contacto con vos. Susa, le dije a esa señora que no quería tener nada que ver con este asunto. Así que te vas. Pero no me puedo quedar en la calle. Soy tu hermana, por favor. Lo lamento. Te vas. ¡Fuera! Sí, tu hermano. No me podés dejar así. ¡Fuera! 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 ¡Fuera mi lugar! Pase. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vos sos Ginette? Sí Yo soy Carolina Vine a hablar con vos, ¿puedes ser? Sí, sí, ¿de qué? Mi mamá murió hace poco y yo quedé huérfana Ay, querida, lo lamento mucho, pero acá en el hogar estamos completos No podemos recibir más huérfanas, ¿sabés? No, no, yo no vine para entrar en este hogar Yo vine porque... Vos sos mi hermana Pero, nena, ¿qué estás diciendo? Es verdad, mirá, tengo pruebas, somos hermanas Mirá, mirá, a mí no me interesa ver esto ni tener ningún contacto con vos Susa, le dije a esa señora que no quería tener nada que ver con este asunto Así que te vas Pero no me puedo quedar en la calle, soy tu hermana, por favor ¡Lo lamento! ¡Te vas! ¡Fuera! Soy tu hermana, no me podés dejar así, por favor ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.